¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que vamos a ver hoy en este vídeo es algo que me habéis pedido muchos de vosotros y no es ni más ni menos que en una fotografía, ya sea en un retrato, una foto de cuerpo entero. O sea, como sea, yo he elegido esta precisamente porque está más cerca y se ve más todo, pero simplemente me habéis pedido una técnica para poder eliminar de forma, digamos, correcta toda la pelucilla, todo este pelo, todo este enjambre que hay por aquí, cómo eliminarlo de la mejor forma posible para que se vea también natural, pero sin tener toda esta gran pelucilla que tenemos alrededor de la cabeza. Así que bueno, vamos a hacerlo, vamos a utilizar una técnica que a mí me gusta muchísimo, que de hecho la enseño también en mis cursos. Lógicamente, pues en los cursos profundizo mucho más y tal, pero bueno, vamos a ver más o menos para que veáis cómo sería lo correcto, digamos, para hacerla. Vale, tenemos esta foto. Esto, lógicamente, comentar también que esta es una foto de estudio, es un fondo totalmente liso. La vais a poder aplicar, por supuesto, en una foto de exterior también, pero sí que ya os adelanto, por supuesto, que si utilizáis una foto de exterior, por ejemplo, donde el fondo sea un campo, un bosque, etcétera, o la ciudad, lo vais a tener un poco más complicado porque vais a tener que tener en cuenta ese fondo a la hora de limpiar. Pero bueno, vamos a hacerlo sobre esta fotografía porque lo que me interesa simplemente es que aprendáis cómo se hace y luego ya, oye, pues cada uno tranquilamente lo intenta hacer pues con su fotografía. Vale, lo que voy a hacer es duplicar la capa de fondo, ya sabéis que siempre me gusta duplicar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquí directamente esto, lo que voy a utilizar es, voy a coger el tampón de clonar y fijaros, opacidad 100%, el flujo lo vamos a poner en 100%, voy a crear una capa nueva transparente y en esta capa nueva transparente es donde voy a clonar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a marcar aquí alineado, ahora explicaré por qué esto. Y aquí es importante que dentro de la configuración del tampón de clonar, aquí marquemos actual e inferior. Capa actual e inferior, ¿qué va a ser la capa actual e inferior? Pues, aunque yo vaya a clonar aquí, lo que va a hacer es que se va a aplicar tanto en esta como en la inferior, ¿vale? Lo que no podemos hacer es directamente trabajar con esta capa, que es la capa de la foto, porque entonces estaremos trabajando de forma destructiva. Así que yo lo que voy a hacer es clonar en esta capa, es donde va a estar todo el resultado de la clonación sin tocar la foto original para, insisto, trabajar de forma correcta y no destructiva. ¿Para qué me sirve alineado? Alineado me sirve directamente porque si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo cojo una muestra, voy a coger una muestra del pelo y la aplico aquí, por ejemplo, si yo levanto el pincel, por ejemplo, el tampón de clonar y me vengo aquí, automáticamente fijaros que él sigue la misma línea exactamente donde yo lo había dejado. O sea, no vuelve a empezar otra vez desde arriba, sino que continúa, digamos que hace un seguimiento continuo de todo mi pincel y empieza justamente donde debería empezar. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para que lo veáis. Vamos a suponer que yo quiero el labio, por ejemplo, voy a pinchar aquí en el labio, lo quiero empezar a clonar por aquí y levanto el pincel. Vale, cuando nosotros levantamos el pincel de forma normal, lo que hace es, o sea, si yo, por ejemplo, voy a empezar a clonar aquí abajo, lo que hace es que él vuelve a empezar donde yo había cogido la muestra, pero en este caso no. En este caso, fijaros, aunque yo empiece debajo, él automáticamente, vais a ver que la crucecita se va moviendo siempre en el mismo sitio donde se había quedado anteriormente y donde yo voy reconociendo. Fijaros, si yo me vengo arriba, lógicamente él va a empezar en la nariz también. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo no tengo puesto alineado, lo que pasaría, por ejemplo, sería que si yo cojo una muestra del labio, la aplico aquí, perfectamente aquí, mientras yo no suelte no voy a tener problema, pero si suelto y digo, vale, ahora me voy a la nariz, fijaros, ¿qué pasa? Que vuelve otra vez a empezar donde la había dejado en el labio. Por eso es importante tener marcada la opción de alineado. No siempre, al 100% de las veces, pero en la mayoría de las veces sí. Entonces, bueno, vamos allá. ¿Qué voy a hacer con el tampón de clonar? Pues ni más ni menos que vamos a clonar toda esta zona, por supuesto, del pelo y vamos a intentar dejarla lo mejor posible porque luego tenemos que trabajar con ella. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a ir cogiendo muestra, bueno, importante también del tampón de clonar, que la dureza esté en cero. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es ir cogiendo muestra, la muestra, cogerla, intentar, o sea, no la cojáis tan pegado al sitio, cogerla un poco más alejada y simplemente vamos a ir eliminando cuidadosamente, fijaros, aquí por ejemplo, tenemos también que intentar, de hecho voy a ampliar un poco, perfecto, tenemos que intentar no dejar muchas manchas tampoco y lo que digo, o sea, no cojáis la muestra demasiado cerca ni demasiado lejos tampoco, fijaros, por aquí por ejemplo, perfecto, vale. Aquí por ejemplo, fijaros que se me ha quedado pues una especie de suciedad, por llamarlo de alguna forma, o sea, por el tipo de clonado que estamos haciendo, pues aquí lo que hacemos es que esto luego lo vamos a arreglar, o sea, lo arreglamos por ejemplo cogiendo muestra y pues aquí vamos creando luego un degrado. Pero bueno, esto insisto, es lo de menos. Lo más importante ahora mismo es eliminar pues toda esta pelucilla. Entonces vamos a seguir, yo voy a seguir clonando, vale, vamos a continuar, vale, voy a coger una muestra por aquí y toda esta pelucilla, insisto, la tenemos que ir reduciendo poco a poco. Aquí por ejemplo, cuando llegamos a sitios pues como este por ejemplo, donde tenemos un mechón de pelo, sí que es interesante, es importante pues tenerlo en cuenta pues para la hora de o lo quitamos o no lo quitamos. Yo en mi caso no lo voy a dejar, o sea, no lo voy a quitar del todo, sí que lo voy a limpiar un poquito, pero no lo voy a quitar del todo. Vale, de momento por aquí tenemos esto limpio, aquí nos vamos a meter un poquito por supuesto en toda esta parte y aquí vamos a limpiar pues todo esto, con cuidado, aquí también limpiamos un poco, perfecto, y aquí vamos a limpiar pues un poquito toda esta maraña que hay aquí. Vale, perfecto, ahí más o menos lo tenemos, voy a subir un poquito más el tamaño, vale, por aquí, correcto. Y ahora nos vamos a venir a esta parte y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a ir cogiendo muestra y vamos a ir limpiando. Insisto que vamos a ir limpiando, pero tenemos que tener cierto cuidado, o sea, no podemos pasar a lo loco, o sea, no podemos eliminar al 100% toda, toda la pelucilla, o sea, tenemos que hacerlo con cierto margen, con cierto cuidado. Vale, voy a ponerlo por aquí, por ejemplo, fijaos, cojo una muestra bastante alejada para ir eliminando todo esto, por aquí, correcto, perfecto, aquí cojo una muestra de este lado, vale, perfecto, vale, perfecto, y aquí ya cogemos muestra de por aquí, vamos eliminando todo esto, aquí con cuidado también. Vale, fijaros, este mechón sí que nos lo vamos a cargar del todo, perfecto, perfecto, pero este mechón que hay aquí sí que lo voy a dejar, o sea, este mechón sí que lo vamos a dejar intacto. Vamos a limpiarlo, por supuesto, o sea, no digo que no lo vayamos a limpiar, lo vamos a limpiar, pero no lo vamos a eliminar. Continuamos cogiendo muestra, correcto, y limpiamos un poquito, perfecto. Y ahora lo que hacemos también, por supuesto, es limpiar, bueno, voy a limpiar un poquito más esta zona de por aquí también, perfecto, y lo que voy a hacer es limpiarlo también por dentro, vale, para limpiarlo por dentro, por supuesto, vamos a coger muestra en la zona de aquí de fuera, pero la vamos a aplicar, voy a cogerlo de hecho un poco más lejos para tener un poco más de margen de movimiento, y aquí, bueno, aquí sí que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque aquí podríamos cambiar de forma, digamos, la oreja. Fijaros aquí, estoy cogiendo una muestra muy pequeñita, perfecto, y aquí, por ejemplo, pues vamos pasando por esta zona de por aquí sin deformar, por supuesto, la cara, o sea, aquí tenéis que tener muchísimo, muchísimo cuidado, pues con el, con lo que es el borde de la cara, o sea, tenemos que tenerlo en cuenta, de hecho, fijaros aquí, por ejemplo, en esta parte, pues nos hemos pasado un poquito, y aquí, pues echamos un poquito para atrás y lo volvemos a hacer. O sea, aquí esto es con muchísimo, hay que tener muchísimo cuidado. Vale, esta zona, aquí, por ejemplo, fijaros que estoy cogiendo una muestra del pelo, así que, pues lo que hago es que echo para atrás y lo hacemos de esta manera. Vale, perfecto, esto lo vamos a remover también. Vale. Aquí, lo hacemos por aquí, o sea, vamos a dejar solamente ese mechón, aquí ya podemos ir poniéndolo, pues un poquito más grande, eso es, para ir limpiando, pues un poquito más en profundidad. Voy a hacer una muestra de por aquí. Perfecto. Ahí lo tenemos, vale, y aquí cojo, pues, muestra más pequeñita para limpiar bien esta parte de por aquí. Perfecto. Y por ahí ya, fijaros, tenemos este, este mechón, o sea, no lo voy a hacer perfecto, perfecto a 100%, pero bueno, tenemos este mechón libre. Aquí en la piel lo podemos limpiar exactamente igual, más de lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, fijaros, lo que voy a hacer es poner el tamaño del pincel, del tampón de clonar un poco más grande, y aquí voy a limpiar un poquito, o sea, voy a crear, pues, como una especie de degradados también, esta parte de por aquí, por aquí, perfecto. Vale, y aquí me voy a, digamos, emparejar un poco estas manchas que tenemos por aquí, de esta forma, fijaros que sencillo, o sea, voy cogiendo una muestra y simplemente, pues, voy pasando. Y de ahí ya lo tenemos, básicamente, pues, todo parejo, sin manchas, pues, como teníamos antes. Correcto. Aquí fijaros que en esta parte de dentro de este mechón, bueno, esto lo podemos eliminar también, o sea, este mechón, por ejemplo, en el caso de que nos molestase, pues, lo podríamos eliminar y podríamos dejar, pues, directamente, pues, este poquito aquí de dentro. O también se podría eliminar. Pero bueno, insisto, o sea, yo no voy a, o sea, no voy a hacerlo demasiado, pues, para que el vídeo no se alargue mucho, pero este sí que quiero eliminarlo. Perfecto, perfecto, ahí lo tenemos. Vale, ok. Vale, por aquí está, por ejemplo, fijaros que ahí se me ha quedado otra mancha, cogemos una muestra y pasamos por aquí para eliminar esa mancha. Perfecto, ahí está. Vale, este pequeño bordecico más claro que veis, eso es simplemente de lo que es el tratamiento de la foto, ¿vale? Pero fijaros ahí tal como está, o sea, si yo, si tenemos en cuenta cómo estaba antes, fijaros la grandísima diferencia, cómo estaba y cómo está ahora, ¿vale? O sea, la diferencia es brutal. Vamos a ver aquí que se nota más, fijaros cómo estaba. Por eso digo que, fijaros que aquí en esta parte está como un poco más blanquecina, es del tratamiento de la foto simplemente. Cómo estaba y cómo está. Pero, lógicamente, o sea, tenemos que hacer ciertas cositas ahora para que el acabado quede también natural. Este tipo de mechoncitos, por ejemplo, o sea, más de lo mismo. O sea, aquí podemos coger, por ejemplo, una muestra, por ejemplo, de por aquí y hacemos esto. Y ahí ya lo eliminaríamos a la perfección. Y, pues, continuamente, pues con el resto de pelitos también exactamente igual. Para entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bien, lo que voy a hacer es crearme una capa nueva transparente. Y en esa capa nueva transparente voy a coger un pincel normal. El flujo en torno al 50, 40 más o menos, para que no sea demasiado agresivo. Y aquí sí que lo que es importante es que vamos a jugar con los dos colores principales. Con uno de ellos, por ejemplo, vamos a coger una muestra del tono más claro del pelo. Por ejemplo, este es blanco. No quiero que sea tan blanco, así que voy a coger una muestra de otro que no sea tan, tan blanco. Por ejemplo, pues por aquí. Vale, perfecto. Y con la tecla X cambio al otro color y lo que hago es que cojo una muestra, pero de un tono un poco más oscuro. Por ejemplo, pues por aquí. Vale, perfecto. Y ahí ya tenemos las dos muestras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un tamaño de pincel muy pequeño. Fijaros que lo tengo a dos de tamaño, dos píxeles de tamaño y una dureza más o menos en torno a 70, 80. Más o menos. ¿Por qué hago esto? Porque lo que vamos a hacer no es ni más ni menos que dibujar algo de pelucilla para que toda esta limpieza, digamos, todo este recorte se vea un poco más natural. Entonces, fijaros, ¿qué hacemos con esto? Pues aquí lo que hacemos no es ni más ni menos que dibujar pelo. Por ejemplo, fijaros, yo he hecho aquí un trazado aquí, ha quedado demasiado fuerte, con lo que voy a hacer es bajar el flujo al 40, perfecto. Y vamos a ir jugando con el tamaño, el tamaño pues entre el 2 y el 1, fijaros, aquí lo tengo al 1 y aquí lo tengo al 2, perfecto. Pues vamos a ir jugando pues con esa base, fijaros, aquí estamos por ejemplo con el tamaño al 2, correcto. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a jugar con el tamaño al 1 y voy a ir dibujando pelucilla. Y aquí lo que estoy haciendo es ni más ni menos que dibujando esa pelucilla. El tipo de dibujo que estoy haciendo para que os hagáis una idea es básicamente esto, ¿vale? Para que más o menos sepáis un poco lo que voy haciendo para que lo tengáis en cuenta a la hora de que lo hagáis que es realmente fácil. Y fijaros, aquí por ejemplo también, donde se nos quedan estos pelitos, que nacen estos pelitos, que se nos quedan demasiado cortos, que no van a ninguna parte, pues podemos hacer esto para integrarlo pues un poquito mejor. Fijaros, por aquí por ejemplo, y de esta forma lo estamos haciendo que quede mucho más realista, ¿vale? Aquí por ejemplo, fijaros, tengo algunos pelitos, perfecto, hacemos esto, aquí hacemos esto también, hacemos esto de un lado para otro, del otro para otro, perfecto. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, fijaros. Aquí tal vez nos hemos pasado demasiado, o sea, que queden más ajustaditos a la cabeza, perfecto, aquí hacemos esto también, correcto. O sea, fijaros que lo que estoy haciendo es como estos mechoncitos que se nos han quedado, pues lo que estamos haciendo es uniéndolos directamente, o sea, para que no quede esa pelucilla por ahí suelta, digamos, sin ningún sentido. Vale, ¿y qué voy a hacer ahora? Fijaros que lo que he hecho es aplicarlo con el color más oscuro. Lo que voy a hacer es que con la tecla X voy a cambiar al claro y con el claro hacemos exactamente lo mismo. Voy a subir al tamaño al 2, pero voy a hacer exactamente lo mismo. Fijaros, aquí he dado una pincelada, se me ha ido demasiado arriba, pero fijaros que aquí estoy mezclando de forma natural sus dos colores de pelo para que quede de forma totalmente natural. Fijaros por ahí, por ejemplo, aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Por aquí lo tenemos, por ejemplo, fijaros que aquí tendríamos algún pelito un poco más blanco, hacemos esto, correcto, aquí también, hacemos de esta forma. Vale, voy a poner un poquito por aquí, correcto, un poquito por aquí, un poquito para abajo y de esta forma lo tendríamos perfectamente. Fijaros, esto es lo que acabamos de hacer ahora de dibujar con esta pelucilla, con estos pelitos. Por aquí voy a añadir dos o tres pelitos más blancos y voy a cambiar al oscuro para añadir también, fijaros, dos o tres pelitos más oscuros. Y de esta forma, fijaros que ahí lo tendríamos perfectamente. Entonces, vale, vamos a ver, antes tendríamos, bueno, estos dos, de hecho me los voy a meter dentro de un grupo de una carpeta y fijaros, antes teníamos este resultado que es una absoluta locura de la cantidad de pelucillas sueltas que hay y ahora tenemos este grandísimo resultado que, por supuesto, es infinitamente mejor. Esta zona por aquí, por ejemplo, por supuesto que la podríamos limpiar y podríamos tener mucho más cuidado. Esta parte de por aquí también la podríamos limpiar, aquí, por ejemplo, entre los dos. Pero bueno, ya insisto que lo que no quiero es que el vídeo se me alargue demasiado, pero fijaros la grandísima, grandísima diferencia que tenemos. Entonces, oye, si os ha gustado este contenido, acordaros que tenéis todos mis cursos disponibles en un enlace en la descripción de este vídeo. Simplemente pincháis en el enlace y os lleva a todos mis cursos. Por supuesto, el Master Pack es el curso que yo más suelo recomendar, pero porque es el favorito de vosotros mismos, de los propios alumnos. Así que si os gusta mi formación, mi forma de enseñar, cómo explico, etcétera, etcétera, pues podéis acceder al Master Pack para que tengáis una formación súper completa donde está incluido esto, por ejemplo, y muchísimo, muchísimo más. Así que, oye, aquí tenemos la diferencia, simplemente era un inciso. Si os ha gustado, por supuesto, darle ahí un super like, suscribiros a los que no estáis suscritos y, por supuesto, compartirlo entre vuestros contactos si os ha gustado, pues este vídeo. Oye, lo dicho, nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo fuerte, un beso muy grande y nos vemos. Chao, chao.